¡Buenos días! Pues ya estamos listos para irnos. Bueno, hoy me falta arreglarme un poquillo el pelo, pero ya nos hemos arreglado y nos hemos pintado y ahora nos vamos a ir así. Que eso, hemos dormido. Yo he dormido súper bien. Eduardo dice que no ha dormido bien. Estaba un poco ahí incómodo. Y Beltrán ha dormido genial, había que despertarlo. Hemos desayunado aquí en la cocinita, con lo que compramos ahí en Carrefour. Y ya nos hemos duchado, nos hemos arreglado y ahora nos vamos ahí, eso, a Sintra, a ver algunas cosas. Y no sabemos cuándo vamos, no vamos así con ningún plan concreto. Vamos en plan a ver qué vemos, a ver con qué enganchamos. Y no tenemos hora concreta de vuelta ni nada pensado. O sea, tenemos dos o tres monumentos que queremos ver seguro, seguro. Y vamos a ir viendo sobre la marcha. Beltrán está aquí viendo dibujitos mientras que nos arreglamos. Y nada, vamos a tirar millas ya. A ver qué nos depara el día. Está muy bien porque hacen 19 grados, o sea, temperatura perfecta y está como nubladito. Así que ni molesta el sol ni nada y además para fotos los nublados son lo mejor. Que os enseñamos. Estamos en Sintra. En realidad estamos como saliendo de Sintra, no sé muy bien. Vamos a la Quinta Tarregaleira, que es un sitio de un millonario que se murió hace un siglo por ahí y tenía por lo visto el tío montado. Un jardín, unos jardines con unas estatuas extrañísimas del estilo de las que hay en... Esto, lo de Dalí. ¿Cómo se llama el...? No me acuerdo cómo se llamaba lo de Dalí. Figueras. Figuérez. Y hemos dado de vuelta, nos hemos metido por unos carriles de campo, María Descompuesta. El niño diciendo, me quiero ir a casa de Espíritu, me quiero acá... Y yo, pues tío, me lo hacía muy mal. Y hemos dado en un marmolista. Hemos llegado a unos terrenos baldíos, extraños, donde estaban... Con un carril sin asfaltar. Un carril sin asfaltar. No tenía ni nada. Era un carril de campo. Hemos llegado a un marmolista. Hemos llegado a un marmolista. Un montón de placas de mármol allí y digo, pues ya está, tío. Aquí hemos acabado. Nos van a hacer la lápida aquí en Portugal. Y hemos dado la vuelta y por fin hemos conseguido llegar a Sintra, pero hay un atasco bestial, no sabemos por qué. Pues porque va un montón de gente para la Quinta de Regaleira esa. ¿Sí? ¿Tú crees? Seguro. Bueno, pues será eso. Y ahora nos vamos a venir a lo que aparcar. Y ahora vamos a morir todos. Vamos a morir todos. Pues deberíamos habernos sacado una placa de mármol allí. Sí. Aprovechando la coyuntura. Mira, aquí está la gente dejando los coches aquí. Claro, claro. Estamos a 900 metros. Ojo. Me parece a mí que la Quinta de Regaleira no lo vamos a ver. ¿Cómo que no? Nos vamos a ver aunque tengamos que aparcar en Murcia. Mira qué ventana, tío. Muy bonito esto. Es bonito. Bonito es. Bonito y atestado. Nos hemos equivocado y en vez de entrar por un camino que teníamos que haber entrado, hemos entrado por otro. Porque aquí no es tan fácil seguir en GPS, os lo digo en serio. No, se vuelve loco. Se vuelve loco, pero es que es precioso, vamos. Precioso. Y entonces le estoy diciendo a María que a ver dónde nos lleva esto. Aquí no da la vuelta. Ah, sí. Qué pena. Y aquí además el día lo hace pipí. Porque era precioso. Pues así. Os voy a contar la anécdota del pipí. Nos acaba de ocurrir. Resulta que Beltrán, bueno, nos hemos perdido, ya lo sabéis. Sí. Y además estamos en una cuesta que solamente es dirección hacia arriba. Y yo quería dar la vuelta y de repente veo que no. No se puede, o sea, hemos parado en un sitio para dar la vuelta y resulta que no, que es solo para arriba. Increíble, ¿no? Pero así es, solo para arriba y no sabemos a dónde vamos. Pero vamos para arriba. Total, que en algún momento supongo que podremos bajar. Sí. Por algún sitio. Porque es imposible que sigamos subiendo indefinidamente. En fin. Total, que Beltrán diciendo pipí, pipí, tengo pipí, tengo pipí. ¿Qué hace pipí en un bate? En un bate. Ya hemos dicho Beltrán, en un bate no, porque estamos en medio del bosque, como podréis ver. Mirad, esto es un bosque eterno. Precioso, precioso, pero un bosque. Bosque bestial, además, con unos árboles gigantescos. Hemos dicho, Beltrán, en un bate olvídate ahora mismo porque no puede ser. Vas a tener que hacer pipí aquí en el bosque. Es un pipí, pipí. Total, que hemos parado. Beltrán ha hecho pipí y ahora nosotros también queríamos hacer pipí. Que no podíamos. Entonces, hemos elegido el lugar más callado, más oculto y más mistérico de todo este bosque. Hemos parado, ahí hemos metido el coche en un rincón oculto. Y cuando María dice, yo voy a hacer pipí aquí, digo, pero de verdad vas a hacer pipí, sí, sí. Digo, yo también, ¿no? Total, que María se disponía a hacer pipí entre las puertas del coche abiertas en un rincón así oscuro del bosque. Y ahora sale una familia alemana y se pone al lado del coche como esperando que pase algún autobús o algo por la carretera. Al lado. Una familia con cuatro o cinco niños de estos delgados, altos, con cara de alemán, que parece que se van a preguntar el porqué de la existencia y tal, ¿no? Con gafas y esto. Diciendo, hasdungen, rungen, rungen. Ahí en alemán y nosotros ahí esperando, ¿no? Y haciéndonos pipí, ¿no? Y ahora llega otra familia de franceses allí en el mismo rincón y donde salen estas gentes, ¿sabes? Y se para un cochecito eléctrico. Se para un coche eléctrico con turistas. Con un francés, con una pajarita así de grande, de colorines. Sí. Y se pone a hacer fotos allí donde nosotros estamos esperando para hacer pipí. María que reventaba. Digo, bueno, yo puedo aguantar, ¿no? Pero María es que le iba a dar algo, ¿no? Y ahora los alemanes allí quietos, se van los franceses y llega un coche de los alemanes que baja de un albergue que no habíamos visto y se pone a... Mira, hemos llegado a un sitio. Podemos elegir si seguir subiendo o morir, ¿no? Y entonces se paran allí y nada. Total, que por fin María decide hacer pipí, le da igual todo. Y los alemanes todavía no se habían ido. Yo ahí tapando con las puertas, una vergüenza. O sea, estos españoles dirían, ¿no? Total, que ya por fin se va todo el mundo y digo, yo voy a hacer pipí ahí dentro. Y me meto en un carril de esto con una valla y aparece una tía, una tía con un macuto subiendo una cuesta y detrás de María aparece un carro lleno de cebolla. Y le plantan un carro lleno de cebolla detrás del coche. Y nosotros diciendo, pero esto está preparado por algún grupo de teatro o algo. Alucinante, ojo. O sea, la anécdota del pipí imposible. Increíble. El sitio más lejano, más resguardado y más oculto de Portugal. Y llegan miles de turistas, miles de franceses, un carro con cebolla, un carro eléctrico, un montón de gente haciéndose fotos con pajaritas. Flipante. No podíamos hacer pipí. Y ahora no sabemos dónde vamos. Y ahora no sabemos dónde vamos. Estamos yendo a la quinta. Probablemente estemos ya cerca de Galicia. De Malaga. Estamos llegando a Malaga. En fin, no tenemos ni idea. Además, para colmo. Y además, el GPS no va. El GPS dice que se ha suicidado. Mira, aquí viene uno en contramano. O sea que... ¿O vamos a contramano nosotros? No, nosotros no vamos a contramano. No lo sé. Pero... Esto es una locura, ¿eh? Oye, ¿y este qué pone ahí? Everest. Yo qué sé. Vamos a parar a... Mira, estos son los carros eléctricos que hacen que se paren los turistas. Ay, Dios mío. Esto es de loco, tío. Hay que parar en alguna parte e intentar volver a poner el GPS. Vamos. Pero si es que esto no tiene fin. Esta subida no tiene fin. En fin, por lo menos me lo he hecho pipí. Entonces, la cosa es que hemos visto un cartel, el Palacio da Pena, o el Parque da Pena, y ahora no sabemos si eso era el castillo ese da pena que queríamos ver y hemos llegado de casualidad o qué pasa. ¿Habes un poco...? Yo creo que no es. Este es el Parque da Pena. O es que a lo mejor quieren decir que el Parque da Pena. Nos dicen, es el Palacio da Pena el que queríamos ver. Sí, pero es que también estaban Palacio y Parque da Pena. Entonces, es que a lo mejor era eso y hemos llegado de casualidad, no lo sé. Pero me extraña porque dicen que hay colas muy grandes y no sé qué y no... Y no había nadie, ¿no? Y no había nadie. No. Hemos conseguido llegar al Parque da Pena. Hemos salido... Es que ahora mismo hemos venido a un servicio. Que, por cierto, quería simplemente decir que cada vez es más simbólico todo. Los hombres es un triángulo hacia abajo. Las mujeres es un triángulo hacia arriba. Esto en la cabalística tiene un nombre, ¿eh? Evidentemente que el Parque da Pena es un nombre porque no da ninguna pena. Es precioso. Mira qué bonito. Es un lago enorme con una torre en el centro. Una torre que suponemos es auténtica. Que eso puede ser, yo qué sé, del románico, vamos. Es bastante llamativo, ¿eh? Mira qué edificio. No es muy grande, pero es impresionante, ¿eh? Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Espectacular. Tiene patos y tal. Aquí están estos dos. Mertrán ha pasado de decir que tiene mucho su pena, que quiere ver a sus abuelos, que quiere ir a casa de espiabos, a ponerse a correr por aquí como una vez. Mira, mira el cine, mira el cine. ¿Quién es? El cine es espiabos. Esto es una especie de, no sé, de presa. No, no es una presa. Pero está claro que compartimenta el lago en dos partes. Y esto, ¿esto qué es? Esto es un mono. Esto no sé lo que es, pero es muy bonito. Y como veis, es grandecito. Todo muy misterioso. Mira, es detrás de ti. Y yo me pregunto, ¿por qué nuestros viajes siempre son cuesta arriba? Es que todas las cuestas son arriba. Incluso cuando vuelves, es cuesta arriba. ¿Te acuerdas en Albarracín? Sí. Que dejamos el coche en el aparcamiento. Y ahora subimos más o menos lo mismo que subiría cualquier chelpa en el Everest, ¿no? Y a la vuelta era cuesta arriba igual. Sí. Siempre cuesta arriba. Siempre cuesta arriba. Terrorífico. A ver, mírame que te vea la gente que eres tú. Yo le dije a Eduardo ayer, digo, vamos a adelgazar estas vacaciones. Y dice, Eduardo anda ya. Yo digo, estamos andando un montón. Y en realidad estamos comiendo bien, porque ayer comimos mucho, pero yo comí pescado. Y arroz blanco. Y este es llamando la atención. Vamos. Que hay que subir mucho. Por Dios. Dios mío, ahí dentro de poco falta el oxígeno. Pues ya a estas alturas, sobre el nivel del mar, empieza a faltar el oxígeno. Yo creo que ya podemos ir a Machu Picchu sin problema, ¿no? Ay, señor. Llévame pronto. Llévame pronto. Cuando Roberto Carlos decía en su canción, no quisiera yo ver en la tierra tanto verde muriendo, o yo no quisiera ver tanto verde en la tierra muriendo, se refería al parque este. O sea, no quisiera ver tanto verde en la tierra, coma, muriendo. Muriendo él. Y aquí hay una especie de mezquita, o algo, es árabe. Mirad. Está escrito en caracteres árabes. ¿Qué pondrá? A la grande, seguro. Flipante. Ahora vamos a entrar a ver qué hay. Hola, papá. Hola. ¿Ya estáis dentro? Mira a esta gente. Hola. Entra. Voy. Entra ya. Efectivamente algo árabe es. Porque mira cómo es por dentro. ¡Oh, es muy ridículo! Además, baja la temperatura. Oye. Un vehículo. Y no es eléctrico. Baja la temperatura de 4 o 5 grados. ¿Eh? Hay eléctrico. Entra. A papá le duele la muñeca. Sí, señor. Se ha puesto la muñeca. Y eléctrico. Un vehículo. Qué bonito esto. Hola. Hola. Yo iba a coger hojas. Os digo una cosa. Ya sé por qué este palacio se llama Palacio de la Pena. Yo solamente iba a coger hojas. Pues no coge hojas que está muy lejos. Es terrible. Hay que subir los panjarandés. Uy, tiene una hoja. De locos. Es de locos. Ya. La pena es la pena que sufre el que sube, que se convierte en un penitente. Automáticamente. Terrible, ¿no? Qué manía de construir las cosas en alto. ¿Quién iba a venir a visitar al hombre este de aquí al bar? Pere de Tudela, ¿no? Los chelpas. No sé. Terrible, ¿no? La pena. Estoy viendo una luz. Son mis padres. ¿Luz? Mis abuelos que salen a recibirme. Hay una luz. Tú eres maravillosa. No es tu momento. Pues al final hemos conseguido llegar. Hay que subir un huevo andando. Un montón. Casi un kilómetro andando. Me merece la pena. Dice que es el segundo sitio más alto de la Sierra de Sintra. Me gusta. Ay, ya está listo más grande. Tien. 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 es impresionante una pasada una maravillita mirad lo que se escucha aquí no se escucha nada hola llévame a la casita pues damos por finalizado el día hemos decidido frenar en el apartamento porque estamos reventados así que a la vuelta hemos parado en el Carrefour, continente que hay aquí al lado hemos comprado para cenar y vamos a cenar aquí, esa es la ventaja de que haya cocina, que si estamos muy cansados podemos cenar aquí así que vamos a cenar aquí hay dos gordos buscan un sacacorcho porque hemos comprado una botella de Oporto para probarla y nos hemos caído en el sacacorcho y no había que y nada, con esto vamos a cortar el vlog de hoy que estamos bastante cansados y tenemos intención de cenar ya que son las nueve y media pasar y acostarnos vamos a probar Oporto así que nada que esperamos que me estén gustando los vlogs de el viaje yo creo que aquí voy a cortar uno porque ya hay bastante material como para hacer un vídeo y los siguientes dos días los pongo en otro vídeo así que nada hasta pronto buenos días bueno pues ya estamos preparándonos hoy es miércoles todavía nos queda mañana y volvemos el viernes estamos ya reventados no estamos acostumbrados a seguir a tanta actividad seguida estamos arreglándonos que hoy nos vamos a ya desecho el sofá cama hoy nos vamos a ir a ver la quinta de regaleira que todo el mundo nos dice que es una pasada estábamos ahí pensando si vamos a Lisboa hoy o mañana y al final hemos decidido hoy porque esta noche hemos reservado para cenar en el sitio donde cenamos el primer día que tuvimos que esperar un montón pero nos gustó muchísimo y hemos reservado a las nueve por no cenar tan tarde porque además aquí cierran los restaurantes más pronto que en España así que como hemos reservado a las nueve y tal y este quiere ir a la piscina ahora te lo pongo pues hemos pensado que vamos hoy a terminar de Besintra por la tarde nos venimos para acá un ratito de piscina y cenamos en el sitio ese y mañana vamos a Lisboa sin límite de tiempo pues vamos a ir al tren para no tener que aparcar ¡BETRAN! está medio un pelote tío ha asomado a mí a la puerta ¿cómo te lo estás pasando? ¿cómo te lo estás pasando en Portugal? ¿eh? ¿cómo te lo estás pasando en Portugal? ¡Hola! bueno, hemos vuelto a caer en la misma red tramposa que ayer es alucinante si te pasas del sitio la quinta de regaleira en este caso si te pasas del sitio estás acabado porque entras en una carretera de dirección única en la que no puedes dar la vuelta y nada, te tienes que tragar 18-20 kilómetros de parque 27 minutos de parque natural que es muy bonito y tal pero que no puedes hacer nada ¿sabes? nadie te lo indica tío no hay ningún cartel que diga no si subes abandona toda esperanza sí, debería ser como eso como el infierno de Dante Alighieri ¿no? abandona la chate o ni esperanza ¿no? o sea, pasas por delante de la quinta de regaleira sigue no pones nada sigue y de repente llegas a un punto que tienes 11 kilómetros cuando estás ahí mismo nosotros nos hemos dado la vuelta porque hemos visto un cartel que ponía que había dos direcciones entonces hemos dado la vuelta y hemos avanzado pues medio kilómetro más porque había un microbus de turistas que se ha plantado en medio de la carretera pese a que ponía que era de dos sentidos nos ha obligado a dar la vuelta a nosotros y a más gente, claro entonces es alucinante entonces estamos pasando por sitios muy bonitos muy agrestes y muy bonito y muy verde pero esto es un atraso grandísimo habiendo llegado al sitio pues no es primero, no hay aparcamiento y segundo, el aparcamiento que hay es en mitad de la sierra sin arcer ni nada y tercero, y lo peor no hay aviso alguno de que como te pases del sitio entras en una vorágine de color verde de la que ya no puedes salir hasta llegar a Logroño ¿no? más o menos y esto es lo que estamos haciendo lo mismo que pasó ayer es que de hecho ayer veníamos aquí ayer veníamos a la quinta de regaleira y dando vueltas nos encontramos con el castillo de apenas este entonces nos quedamos allí pero es que hoy nos está pasando el mismo problema o sea, nosotros podemos aparcar por aquí, ¿sabes? podemos aparcar lo único que pasa es que estamos a 12 kilómetros cuesta arriba y cuesta abajo del sitio donde vamos hombre, si venimos nosotros solos, vale pero con el niño no, pero vamos, aunque viniéramos solos yo no paso del infierno que pasé ayer o sea que no lo siento, pero no que no puede ser esto, no puede ser aquí sí hay un parking aquí hay otra cosa y hay un parking porque esto probablemente será la Sagrada Familia porque estamos ya cerca de Barcelona que eso, que hay un parking con una calle sin salida ponía calle sin salida y la otra era una cuesta arriba que ponía quinta de regaleira pues nos hemos metido por ahí y ahora pasa en la quinta de regaleira y de pronto está en medio del parque natural y no puedes volver y ahora tenemos 26 minutos otra vez hasta la quinta de regaleira bueno, pues hemos pasado por Transilvania hemos visitado varios castillos del conde Vlad Dracul y ha sido muy interesante, muy bonito y después hemos pasado por los Bosgos y ya habiendo salido de todo eso hemos vuelto a Sintra después de mucho, mucho, mucho rato y ahora pues nos disponemos a intentarlo de nuevo pero claro en una vía en sentido único un coche de caballo no sé si acceder el coche aquí y montarlo en el pescante además es imposible adelantarlo porque el tío lo hace queriendo porque le apetece a él mira, mira el paso que va el caballo parece el caballo un retratista parado bueno, no hay nada, ¿sabes? no hay parte ni nada y además se ha metido este carricoche que va por el medio de una calle que nos podría dejar paso pero tiene una cola de coches detrás porque a él le sale de las narices a ver, ya no queda nada no lo hemos comido entre los dos a ver, ¿me puedes dar tu opinión sobre la tarta paulova? quiero seis ¿qué era? una tarta como de, una especie de como de mousse ¿no? una especie de mousse con helado de caramelo arriba unas nueces como con miel con pastadas como con miel y debajo unas galletas una especie de galletas muy muy ligeras muy así, muy eteras y como una especie también de espuma como de... merengue merengue, sí buenísimo un maravilloso buenísimo he echado el pegote de nota que quedaba en el café dos copas de pintor dough calm, reserro ¿vale? 17 euros dos copas dos copas dos copazos pues la verdad es que pero no dos copas el agua medio litrito de agua 3,70 el arroz con pato ¿qué más? todo medio ¿para el agua? no, el agua 3,70 es agua pero agua traída directamente de Marte de Lourdes de Lourdes no, de Marte de Marte la poca agua que había en Marte la embotellada y nos la han servido a nosotros un arroz de pato 12 euros eso normal porque un plato estaba bueno ya los lomos tres lomitos de porto el cisterdo con miño de porto 19,90 20 pavos el plato de un tres lomitos y papa frita pero estaba muy bueno la verdad el espagueti carbonara 12,50 o sea que no es tanto la tarta esta que has comido tú bueno yo también he comido 7 euros pero era una maravilla ¿sabes? y los dos cafés 3,90 a dos pavos de la barrafe vale estaba en un testa vale pero los vinos 17 euros dos copas ¿cuánto vale la botella? ¿cuánto vale la botella de Sevilla? una pasada pero pone copa si se equivocaba va a ser a cobrar botellas tío no no dos carnes reservas copas 23 de IVA y 17 euros 8,50 euros cada copita es caro el sitio si es caro es que estamos en todo el centro es muy bonito si estamos se ve que esto es estamos en frente del palacio nacional le doy al punto rojo hemos venido a cenar al mismo sitio que venimos el primer día con Raldos Caprino Eduardo la ha buscado en internet y tiene un montón de referencias buenísimas o sea que estamos en un sitio bueno y hemos pedido hemos ido a los los tamboriles o no sé qué es una manovilla es una especie de guiso con rape y fideo y no sé qué masada de tamboril y camarado trae una olla ahí super arcaica ahí la veis la olla y está es una especie de fideuante de rastro es un filantro con cilantro con cebole es una maravilla muy recomendable este sitio curral dos caprinos en cabrín que está al lado de cinta hay que reservar el primer día tuvimos que esperar casi 40 minutos mejor reservar nos despedimos hasta mañana hasta mañana Eduardo ahora va a estar tres horas y media digiriendo sí hasta mañana he comido un megaterio enterrado en papa un megaterio enterrado en papa con mojo picón con mojo picón relleno de perdices hace miles de años que no ceno tanto pero es que estaba buenísimo la verdad y quien iba a dejar eso pedo pedo